Estrechando en mis brazos Tu cuerpo suave Frágil cristal de luz Donde encontré el amor Estrechando tu alma Contra mi alma Sentí el amanecer Sobre mi corazón Comencé a elevarme Tú venías por mí Y dejaste en la tierra El gris de un pasado infeliz Conmoviste mi alma Te acercaste a mi lado Y en un mundo de luz y amor Y en un mundo de luz Y en un mundo de luz Comencé a elevarme Comencé a elevarme Y en un mundo de luz y amor Y en un mundo de luz y amor